En este video haremos una teoría de donde continuar el manga del anime de Yusaga Sinda. En el opening se nos presentan a una gran cantidad de personajes que deberían de aparecer en las 12 capítulos del anime. La principal pista viene de estos tres personajes, los cuales pertenecen al volumen 5 del manga. Con base a ello, podemos calcular que el anime llegará hasta el final del volumen 6, lo que equivaldría al capítulos 62 y 63. Por ello, cuando termine el anime deberías de continuar el manga en el capítulo 63. De cualquier forma, pondré un comentario fijado en el cual diga en qué capítulo del manga se quedaron. Normalmente los animes no deberían de tomar tantos capítulos, pero es muy probable, debido a que el anime está omitiendo demasiados detalles que le restan coherencia a la historia. Por ejemplo, con la escena en la que Touka consigue la varita para Yune, la cual luego no se entiende en el capítulo 2 del anime, a menos que hayas leído el manga. Esto también pasó en el anime de Tomo-chan, ya que se animó todo el manga, que son unos 95 capítulos. Por ello les recomendaría que leas el manga desde el inicio para poder entender mejor la historia. O si desean, pueden dejarme un comentario en este video, para que haga videos con el contenido omitido del manga. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse, dejar like y comentario para más videos. Nos vemos pronto.